Bienvenidos a esta partidaza de palomas de guerra en la frontera del imperio y vamos perdiendo. Vamos a ver si conseguimos remontar porque la ardilla quiere trinchar a gente como un pavo. Ahora mismo ahí está. Vamos a ver si podemos remontar. Piña por aquí. Vamos a ver si pillo a alguien por la espalda. ¡Oh! No hay nadie. ¿Este? ¿Este es de los míos? ¡Cuidado! Una lámpara frotante. ¿Hay nadie? Ahí ya veo. Venga. ¿Para qué tratar mi posición? Sí sé que no voy a darles. Ahí va. Venga. ¡Uf! 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 Todo en el suelo. Piña por ahí. Recarguemos. Así me gusta. La Hedrian. O Hedrian. O como de hecho se llame, bien recargarita. No le he visto a este. Y mira que digo, seguro que hay alguien. Pues sí. Había alguien. Las patrullas están llenas. Esto no, tío. Tendrán que estar un poco mejor equilibrado, pero bueno. Siempre se queda uno solo. Por aquí. Ah, míralo. Marca disto. ¡Uf! Vamos a darle un poco de flechita. Uf, sí que pega fuerte este tío. ¡Uf! Mira que he hinchado como un pavo. Bueno, mejor dicho, como una ardilla. Me hago bellotas por todos lados. Bien, pues nada. Seguimos. ¿Qué vamos a hacer? A veces se gana y a veces se pierde. Tenemos la paloma. Bueno. Tenemos la paloma. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la pregunta. La tenemos, pero ¿por cuánto tiempo? Mira. ¡Oh! Fiesta. Coco fiesta. Coco fiesta. A ver si lo tienen chocón. ¡Oh! Fiesta, 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 fiesta. ¡Uf! ¡Oh, no! Ha sido una fiesta bastante leve. Bueno, de momento, dos palomas enviadas. Vamos remontando. Vamos remontando. Hay veces que la gente cuando ve que llevan una paloma del otro equipo ya se van diciendo ¡Uy, esto no! O dos incluso. No, siempre se puede remontar. Es cuestión de jugar en equipo, ir por objetivo y todo que se mueva meterle un tiro y mandarlo a buscar bellotas. Ese es... Ese es... El secreto. Ya, por ahí veo uno. Piña voladora. Este creo que es el que me mataba antes. ¡Uf! Ya, que digo. Asemejando. Ah, no. En un mal. ¡Uy! ¡No! He lanzado la granada y no me doy cuenta. ¡Ay! ¡Op! He matado. No. Bueno, está bien. Está bien. ¡Epa! Bien. Hay que fijarse en lo que se pisa. Mirad. Es que este juego es de mirar arriba, abajo, izquierda y derecha. Hay que estar pendiente de todo. Puede haber un amigo a la esquina. Bien, sentí nada bien. O una bomba, una cargalapa, un... O que sea. O que... ¡Oh! O alguien campeando desde arriba. Eso también. A ver. Eso, claro. Mirad. ¡Uy! ¿Y eso? ¿Y eso? A los enemigos solo les queda un... Ah, claro. Ahí había la paloma. Pues ahora la cosa... La cosa va a ajustar. La cosa va a ajustar. ¡Oh, Dios! ¿Cómo no? El típico campero en la torre ahí. Bueno, al menos ha muerto. Una escoria menos campera. La cosa va a ajustar. Vamos, vale. ¡Uuuh! ¡Buah! Pues nada. Pues nada. A seguir. Vamos a ver... Si cazamos alguno. Escucho... Mira, 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 mira. Es que además se escucha. Eh, clink, 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 clink. Aquí no veo a nadie. Mira, marca de ahí a uno. Claro, aquí está la paloma. Aquí está la paloma. Aquí está la paloma del búnker. ¡Uy, uy, uy! Perdemos. No, perdemos. Sí. Una partida interesante, pero... El equipo nuestro... Es que nosotros van en grupo. Van en cuatro, tres... Normal. Bueno, pues espero que os haya gustado esta partida. Aunque el resultado no haya sido de victoria. Nos vemos en la próxima. Un coco saludo para todos. Nos vemos cuando menos os lo esperéis.